A Silvia Ahumada, que nos va a ayudar con una traducción. Silvia, hola. Hola. ¿Qué más, Silvia? ¿Cómo ha estado el día? Muy bien, pues hace bastante frío, pero bueno, como siempre aquí en la W, calientes, emocionados. Bueno, hablar inglés se dijo porque Silvia nos va a ayudar con la traducción. Isa, ¿quién es nuestro invitado? Pues un artista muy interesante que ha encontrado Mariana Chalela y ha compartido con nosotros para que le contemos también a nuestros oyentes. Se llama Marcus Levine, es un escultor, pero estas esculturas son muy simpáticas y muy curiosas, además, Montoya, porque él pinta con clavos. Que sea él el que nos explique, por favor, Silvia, dele la bienvenida al señor Marcus Levine. Marcus Levine, bienvenido a la radio station. Es un placer estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, lo primero que me llama la atención es cómo llegó él a desarrollar esta técnica porque es bien especial. Yo nunca había visto algo similar. Y si de pronto le puede describir un poco a nuestros oyentes de qué se trata. Mr. Marcus, hammering nails and doing art at the same time is a very special technique. It's very unique. And we want to know, how did you get to this idea? How did you come to the idea of using nails for making art? Well, it's a very difficult question to answer. I think I started first thinking about it when I was an art student, but I didn't have the experience of life, shall we say, to work out the technicalities. I knew that the nails would look beautiful in the wood, but I couldn't work out the technicalities. Bueno, nuestro queridísimo artista lo que nos cuenta es que, bueno, él empezó a concebir esta idea de utilizar puntillas para poder hacer arte desde que era un estudiante de arte. Sin embargo, en ese momento de su vida todavía le hacía falta la experiencia de la vida, como él le llama, para poder aprender y poder crear las obras tan fantásticas que hace. Silvia, yo estaba viendo que el trabajo de Marcus es impecable, pero lo que más sorprende de verdad es cómo logra el juego de sombras y cómo le da ese movimiento también tan especial a sus figuras. Yo tengo dos inquietudes. La primera, ¿cuánto se puede tardar el señor Marcus en elaborar un cuadro como estos y aproximadamente cuántos clavos utiliza? Silvia, hemos visto tu arte, hemos visto cómo usas los náles y cómo los usas, y es fantástico. Queremos saber, y estamos muy curiosos, sobre dos aspectos. La primera es cómo has llegado a concebir la idea de combinar el interplay entre la rígida, angular forma de los náles con la naturaleza de la figura humana, y cuánto tiempo tomas en hacer tu arte, cuántos náles usas? My first idea was always to be abstract. I thought the nails would look beautiful creating abstracts. And then only weeks before my first attempt, I suddenly realized that, just as you say, the juxtaposition of the nails describing the soft curvilinear nature of the human torso, if I could achieve it, would look very dramatic and very beautiful. And so, last minute, I changed to do figurative work. What was the second? The second question was, how many nails do I use? Well, I use between 5,000 and the most I've ever used is 52,000. Well, sin lugar a dudas, lo que prima en la cabeza del artista de Marcus Levine es el hecho de ser abstracto, como que siempre para él fue algo muy bonito el hecho de hacer interactuar como la dureza, la rigidez de las puntillas con la forma curvilínea propia del cuerpo humano, de la figura humana. Y en cuanto a la cantidad de clavos, Paula, le cuento que ha utilizado en algunas obras 5,000 puntillas y ha llegado incluso a utilizar 52,000 puntillas en una obra. Realmente es sorprendente y entre más fotos veo de su trabajo, más me genera pues como una gran admiración lo que hace. ¿Cómo es el cálculo entre un clavo y otro? El primero hace un dibujo a mano de pronto para calcular las sombras y dónde tiene que tener más clavos para darle un poco más de densidad al dibujo o esto lo hace sobre la tabla blanca. Marcus, ¿cómo te planeaste, cómo te concebiste la idea de cada arte en cada panel? ¿Tienes un traje anterior del arte o solo te inspiras y trabajas sin un traje? ¿Cómo calculas la distancia entre los neles y la posición que deberían tener? Es todo en mi cabeza. Yo trabajo muy lentamente, así que algunos de mis proyectos son unos de tres meses y cada día yo trabajo muy lentamente. Entonces, no hay ni chance por la oportunidad. Si hubiera un problema, es casi imposible para rectificar. No puedo sacar los neles. Entonces, yo trabajo muy carefulmente y no traje la imagen. Es solo materializa muy lentamente a la parte. No puedo sacar porque no puedo borrar entre los neles después. Entonces, solo tengo que trabajar con la tabla blanca y los neles. Y hago muchos dibujos antes con los modelos o a veces mi esposa posee. Isa, nos cuenta, Marcus, a usted y a nuestros oyentes, nos cuenta que todo está en su cabeza. Él no hace ningún trazado previo para lograr estas obras tan espectaculares de arte porque imagínese usted, después de haber puesto todas las puntillas, empezar a borrar entre los espacios que quedan entre las puntillas. Sería bastante difícil. Por eso, no hay ningún trazado previo. precisamente para evitar caer en el error y no, pues, embarrarla. Él lo que hace es que va trabajando muy despacio y así le da poco espacio al error. Él nos cuenta que sus obras pueden durar incluso tres meses precisamente para poder hacerlo con la mayor perfección y el cálculo posible. Y como no hay un trazado previo, lo que sucede en su cabeza es que simplemente va tomando forma cada una de las puntillas en ese panel grande. Silvia, hace un momento nuestro invitado nos contaba acerca de una obra en la que había llegado a utilizar hasta 52 mil puntillas. Son 52 mil posibilidades de pegarse en un dedo. Silvia, pregúntele cómo ha sido este, si ha tenido alguna vez algún accidente. Marcos, tú nos contabas que, por ejemplo, en uno de tus artes usaste 52 mil puntillas. Eso, según nuestra radio show host, significa 52 mil posibilidades de haber hammerado, de haber golpeado tus dedos. ¿Cómo has evitado esto de suceder? No puedo evitarlo. Yo me golpeé mi dedo. Cuando empecé a empezar, mi dedo me molesta mucho cuando lo golpeé con el hammer. Y eso no es tan preocupante. Lo que está preocupante ahora es que mi dedo no se le molesta cuando lo golpeé. Así que eso es lo más preocupante. Ok, bueno, en realidad es algo muy chistoso, muy curioso, llamativo lo que nos cuenta Marcos, porque, Montoya, evitar un golpe en esta situación de verdad es imposible. Sí se ha pegado muchas veces, pero lo que a él le causa mayor curiosidad es que su umbral del dolor ha disminuido. Es decir, lo que a él más le sorprende es que, a estas alturas, un golpe para él ya no significa dolor. Y la última pregunta sería si él cree que un clavo saca otro clavo. Fácil de traducir, gracias. Sí. Sí. Así. Pero se la mandó antes, ¿no? Así, en caliente. Marcos, there's a saying here in Colombia that means that when you have a broken relationship and your heart broken, you find someone else to replace that previous person that broke your heart. And the saying goes, a nail takes out another nail. So, do you think that this is true? Esa, tenemos claro que le dio una cheta a Silvia, ¿no? Sí, claro, yo sé, Silvia, perdóname. I'm going to use this in the future. I like the expression. Yes, and you can make a piece of work name a nail takes off a nail. A nail takes out a nail. I'll do this in the future. We'll keep that between ourselves. Traduzcan siempre para que nuestros oyentes no estén perdidos. Sí, bueno, lo que nos cuenta, bueno, después de explicarle en lo que consiste este dicho para nosotros, él, bueno, no lo conocía, pero le gustó. Le gustó el dicho, le gustó lo que significa, y dice que sí, a veces es posible que un clavo saque otro clavo, y le gustó tanto que incluso lo va a empezar a utilizar con sus colegas, con sus amigos, y aceptó la propuesta de Isa de hacer que una de sus obras tenga el nombre de este dicho. Ah, pero eso le vale un dinero. Ahora intentemos tanto alcántar al agua que termina por... No, no, no. Pero no, realmente ha sido fascinante esta conversación. No, estamos hablando de arte, de arte, de clavos, sí. Silvia, no, agradezcale. Ojalá tengamos la oportunidad de ver su obra en Colombia. De pronto alguien trae su exposición a algún museo. Sería maravilloso. Por lo pronto ya en Twitter hemos puesto también, pues, un link que lleva a nuestros oyentes a ver lo que él hace. Y muchísimas gracias a usted también por la traducción. Mr. Marcus, thank you very much for being with us today here in W Radio Station. It has been a pleasure to have you here. And we hope that someday we can have your exhibition, your art being exhibited here in Colombia. It would be awesome to have it here in our country. Oh, I'd love to come. I'd love to come to Colombia. It would be fantastic. I have to say I was listening to the radio station yesterday. I can't understand a word, but I think the language is so beautifully melodic. And it was just beautiful to listen to it. Even the adverts sounded beautiful. Bueno, ya para despedirse nos decía que ayer estaba escuchando nuestra estación de radio, estaba escuchando a la W, y le parecía muy bonito, muy melódico el sonido de nuestro idioma, el sonido del español, y efectivamente así es. ¿Pero dio nombres de alguno en especial? No. Sí, que Carlos contó ya en él. Habla divino, dijo. Él decía, eso sí, que no entendía ni una sola palabra, pero que le parecía muy bonito. Silvia, y no le alcanzamos a decirlo, pero es que ya colgó, pero que si ella llega a poner la frase a un nombre de una obra, que tiene que bajarse de un billete duro con Isa. Oh, los créditos, por supuesto. Claro, claro, claro.